Bueno, profe, un partidazo, pero lamentablemente se quedaron con las manos vacías, no pudieron lograr el ascenso. No, todavía no, pero todavía hay una chance. En el campeonato de volei se juegan dos rondas, los ocho de arriba, el que sale primero asciende directamente, después hay un playoff, y el que sale segundo y tercero del playoff juegan un repechaje, parecido a lo que es la promoción en fútbol. Con lo cual nosotros, si bien perdimos recién la final del playoff y nos quedamos con la bronca, sabemos que tenemos una oportunidad más y que sabemos que esa no se nos va a escapar. Entonces, todavía nos quedamos con la bronca, pero con la tranquilidad de que hay una chance y que no la vamos a desperdiciar. Bueno, fue un partidazo y lo perdieron lamentablemente en tiebreak. ¿Qué rescatas de este partido? En el partido, rescato que los últimos sets los jugamos sin piernas. Jugadoras que tengo a las dos, receptora punta, Pilar Morón, que viene de una loción y no estaba en su mejor momento, se bancó todo el partido. Y a la zurda, Débora López, que entrena una vez por semana, porque fue mamá hace poco, y también se bancó todo el partido. Y a pesar de eso, de no tener por ahí jugadoras que habíamos usado el partido anterior, porque se fueron a otro torneo, son jugadoras chicas, llegamos a estar 3-2 en una final, quiere decir que estamos en el mismo nivel que el mejor o uno de los mejores equipos del campeonato. Con lo cual, ya te digo, el tablero lo dice, estamos en el mismo nivel. Sí, por momentos también los superaron y hasta estuvieron arriba en el marcador, estuvieron muy cerca de llevarse a la victoria y poder definir un tercer partido. Sí, creo que se nos escapa, terminan haciendo la diferencia las jugadoras claves. Ellos tenían una armadura que era muy buena, la jugadora número uno, una punta muy experimentada, que jugaron las dos muchos años en división de no. Y es como pasa con Verón, que ahora va a Bransen y por ahí se divierte más que jugando al fútbol. Bueno, eso se nota, cuando vos tenés un tipo con el ritmo y la experiencia de dos categorías más arriba, te hacen fuerza. Nosotras no tenemos ninguna jugadora de división de honor, la única que jugó un año de división de honor es mi armadura, Laura Yanicelli. Las demás son surgidas del club y creo que eso es lo que nos reconforta, que estamos laburando bien. Tenemos la posibilidad de ascender con las inferiores también mediante una promoción. Y ahora con un equipo surgido todo del club, estamos esperando un ascenso a la primera con las mayores. Creo que el laburo está bien hecho. Bueno, ahora a terminar de entrenar y buscar el ascenso en la última posibilidad que les queda. Sí, es en Zárate el próximo partido. Espero verlos a ustedes, que se vayan hasta Zárate. Y si no, jugamos, es otra vez, afuera, adentro, afuera. Así que si no, aunque sea el partido local, los esperamos. ¡Gracias!